El Frente de Izquierda Las elecciones de las PASO han sido para nosotros un enorme triunfo en el sentido de que hemos conquistado alrededor de un millón de votos en todo el país lo que coloca al Frente de Izquierda como una fuerza nacional como una alternativa política de salida a la crisis que ya habíamos anunciado previamente a las PASO Esto es importante lo que vos planteás porque vivenciamos desde la derrota del gobierno el 14 de agosto A la fecha un giro político de fondo del gobierno kirchnerista que ha decidido preparar el terreno para una sucesión que no va a estar en manos del ala o del autodenominada ala izquierdista del kirchnerismo sino que ha pactado la sucesión con el propio Scioli que más temprano que tarde terminará pactando con lo que hoy es el Frente Renovador con Maza y con el sector del aparato del PJ que ha quedado del lado de Maza para gobernar a costa del prejuicio al conjunto de los trabajadores El programa que hoy el gobierno está desenvolviendo es el programa de la derecha el programa de la entrega a Chevron, el programa de la reapertura del canje a los fondos buitres que ha sido votado por todo el arco de opositores junto con el gobierno Es decir, preparan las condiciones con la policía bonaerense el acrecentamiento del aparato de la bonaerense en la provincia de Buenos Aires colocando agranados a la cabeza de la seguridad de la provincia cuando todos sabemos que es un hombre ligado al delito de la mano de la policía bonaerense conocido por las bandas paramilitares en el distrito de Ceiza Es decir, están llevando adelante el programa de la derecha preparando las condiciones para la futura sucesión Eso implica devaluación de la moneda, implica tarifazo Ustedes saben que han subido los bonos de las empresas privatizadas de la luz, del gas, ¿por qué? Porque todos saben que hay liberación de tarifa luego de las elecciones Es decir, el programa de salida a la crisis que ellos mismos generaron se la quieren descargar al conjunto de los trabajadores El frente de izquierda retoma la campaña haciendo este análisis, este balance y colocándose con más fuerza como una alternativa de salida a la crisis desde el punto de vista de los trabajadores por defender el salario, el trabajo, el 82% móvil contra la precarización y la tercerización laboral en defensa de la educación junto con los estudiantes, docentes en defensa de la salud en los hospitales públicos, junto a los trabajadores de la salud Es decir, un programa desde el punto de vista de las reivindicaciones populares y la presencia de parlamentarios de izquierda en el Parlamento Nacional así como de concejales como es el caso de Mercedes que estamos a un paso de que Pablo puede hacer concejal es un cambio en esta situación rotunda porque empieza a haber en los parlamentos y en los consejos deliberantes una correa de transmisión de los intereses populares contra aquellos que quieren descargar la crisis en las espaldas de los trabajadores ¿Qué análisis hacés de esto de las encuestas? ¿Qué marca que más hoy se estarían poniendo por 13 puntos de diferencia sobre el candidato oficialista? Bueno, eso... ¿El problema de las encuestas? El problema de las encuestas es lo siguiente para el rango de votación del frente de izquierda evidentemente es un indicador y juega un papel de indicador más general para saber en qué estado estamos de la campaña, etc. Por supuesto que al mismo tiempo las encuestas son generadoras de opinión es decir, intentan imponer alrededor, digamos, de lo que ellos mismos preestablecen un posible resultado de la elección sin embargo acá lo que está en cuestión es que el propio candidato del kirchnerismo ha girado junto con el gobierno a un programa derechista él mismo aseguró la necesidad de bajar la edad de imputabilidad cuando todos los registros habidos y por haber en la Argentina señalan que ese sector de la juventud tiene un 1% de incidencia en el delito es decir, son los mascarones de prueba de un giro político de conjunto de los grandes empresarios del círculo rojo del círculo negro y de todos los círculos de poder de la Argentina que han decidido girar han decidido girar porque enfrentan una crisis tienen que responder por la deuda que ellos mismos generaron quieren mantener la tasa de ganancia millonaria que han acumulado durante estos años y eso lo quieren hacer a costa del empobrecimiento general de los trabajadores argentinos en este punto el frente de izquierda emerge como una salida política que la salida al derechismo del gobierno y a la entrega al sector de derecha del propio gobierno y afuera del gobierno de la sucesión gubernamental eso no suceda de esa manera y que frente a eso podamos enfrentarlo con una enorme votación de la izquierda por supuesto que los medios nacionales han colocado un problema en la inseguridad como problema central en la visibilidad pública la inseguridad es un problema es un problema y que hay que enfrentarlo pero no se puede enfrentar haciendo cada vez más grande el aparato que regentea el delito en toda la provincia de Buenos Aires es decir la causa del delito ustedes saben y en todos los barrios lo saben en todos los pueblos lo saben quien es el que delinque y eso la policía no lo sabe y eso es de público conocimiento la policía bonaerense está de alguna manera entramada en el proceso del delito en la provincia la política gubernamental es acrecentar ese aparato del delito por lo tanto la salida no puede ser por ahí la salida tiene que ser disolver estas características que tienen las fuerzas que están entrelazadas con el delito y que podamos conformar junto con todos los vecinos un sector que pueda efectivamente cuidar y resguardar la integridad de los vecinos que no sea este aparato burocrático por supuesto que al mismo tiempo tiene que haber un cambio radical radical en el sentido de raíz necesitamos transformar la educación transformar la salud que todos los trabajadores puedan cobrar un salario igual a la canasta familiar que todos podamos tener acceso efectivo al trabajo a la educación a la salud eso cambia radicalmente el conjunto de la situación de situaciones de tipo delictiva va riendo con los que son los verdaderos responsables a la salud 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 que nos da sustainable a la salud